Bajo una gran pila de ropa y muebles localizaron muerta una persona en un domicilio de la colonia Arroyo Hondo en el municipio de Zapopan. El hallazgo se realizó cuando eran alrededor de las 10 de la noche y los hechos ocurrieron en el segundo piso de una finca ubicada sobre las calles Piedra Lunar y Juan Aguirre. Fueron fuertes olores fétidos, lo que alertó a vecinos quienes dieron aviso a las autoridades a través de varias llamadas a las líneas del 911. Al lugar acudieron paramédicos municipales quienes corroboraron que esta persona tenía más de siete días de haber fallecido por lo que se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Sin embargo, las causas que dieron con su muerte hasta el corte informativo son desconocidas, ya que a simple vista al cadáver no se le apreciaba algún tipo de lesión. Fueron los propios familiares de esta persona que en vida tenía 33 años, quienes corroboraron su identidad. Personal forense documentó fotográficamente la escena de la muerte y recabó posibles indicios encontrados en el sitio. De las averiguaciones se hicieron cargo agentes de la Fiscalía del Estado quienes acudieron al lugar de los hechos y se entrevistaron con habitantes cercanos al sitio. Finalmente, el cadáver fue trasladado hasta los puestos de la morgue metropolitana, en donde la autopsia que marca la ley revelará las causas exactas que dieron con su muerte, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.